Una entrada por el día porfa ¿Cuáles son tus opiniones de tus no accesorios 100%? Ya lo has probado lo suficiente para darme tu honesta impresión Y ese tutopollo blanco Si alguien necesita algún accesorio 100% contáctese con Stone William alias William Wallace alias el niño que tira rayos por el culo Denle nomás ¡Gracias! 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 ¿Están sesionando ahí al lado? ¡Go Ricardo! ¡Qué estilo! Puro fluir ¡El pop! William Wallace son asustados por un bichito Están todos subiendo por la pista Desde Ecuador ¿Cómo estás? ¿De Ecuador? No te creo ¿Estás acá en Chile hace rato? Dos meses estoy acá ¿Y qué te ha parecido? Hermoso Gracias Un par de stickers ¿Cómo le da Don Rodrigo? ¿Tocas fotos? Por supuesto Obvio que sí Obvio que sí ¡William Wallace también tiene una foto con ustedes! ¿Alguien va? Llamar y así de ver a Germán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas chiquillos ¿Cómo están? Yo hice un crank flip que no me... No, no, no ¿Estamos todos acá o estamos...? ¿Están junto a Patreon? Éramos siete, no? O sea... La mayoría somos Patreon pero... Yo necesito mi reivindicación ¿Vamos? Al principio me voy a tirar un poco de espacio, sí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esto es todo lo más... Uh, eso es todo lo más de ahí ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto todo! ¿Primero bajar? No te creo, todo conectado. ¡Sí! ¡Mario! Estamos caminando por la influencia de William Wallace. Ese reloj me miró y dijo, tú me querís cagar para el YouTube. ¡Como el rayo! ¡Patreon! 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 Master Team. Don Andrés, ¿cómo le vas? Director. Todas las super estrellas de aquí. ¡Patreon Crew! ¡Bien! ¡Grupo bueno! ¡Las nuevas generaciones! Vamos a hacer radio y fotos para todos. Willy, ¿se quiere sacar fotos con usted? ¡No! ¡1,2,3! ¡Bien! ¡Bien! Este es Papaya. Te equivocaste. Sir William. Vamos Sir William. 7 pies de altura. ¡Rayos por el culo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que sí! ¡Bien! ¡Bien! Kil résistore, ¡Bien! ¡Eso! ¿Qué usás? Son muy cortitos ¿Es un motocross la weá? Uno detrás del otro Te chocan en los brazos, de repente no da el ritmo Mis manillas lo dicen todo Oh no, salí volando por cualquier lado Tienes que ir bombeando fuerte, cuidao, cuidao ¡Petado! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! No te creo Mario quería conocerlo ¡Te quedaste con las ganas! Salí de sentado Sentado y con indecisión ¡Nos! ¡Petado! ¡Nosotros! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos a borrarse hoy! Acumulado, pero está rico. Esta pista es bien técnica. ¡Oh! Te seguí la línea. ¡Uy! Pato, 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 pato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cortado, pato! ¡Cortado, pato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Zapateado! Venía a tratar de concentrarme en las curvas de hacerlas más fluidos. Puse de recibidor una raíz. ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Clásic! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cortado, patado, pato, pato y pato, pato y pato! ¡Pss! ¡Buenos! ¡Pss! Somos tan cool. ¡Pss! excepto cuando Bill dice que iba allí! ¡Ah! Oye, están salidos el cartucho? El de la derecha. Eso sí. ¡Hoo! ¡Hoy! 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 ¡Estoy loco! ¡Qué vergüenza! ¡No me gusta! ¡No me dan ni ganas de pedalearla! Las salidas son como... Sí, es rara. ¿Estás yéndome cruzado? Sí. Es que no te vi, si me quedo atrás como 40 metros. Mario tiene unas maniobras chayas que ya es loco. Mario anda muy bonito. Mario rompe los peraltes y destruye las mesetas. ¡Bombam! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No me gusta, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Y, bacán! ¡Suscríbete al canal!